Buenos días chicos, para este canal Carnes Argentina, con la grabación de mi amada Marcela Viviana, hoy vamos a hablar sobre un tema que me interesa. Tenía ganas de filmar el video hablando como español, pero no quiero faltarle respeto a los españoles, así que vamos a hablar de los ganchos de mano. Siempre que hablamos de carnicería, enseguida preguntamos qué marca de cuchillo usamos, si curvos y rectos para despostes, si largos o más cortos para los bifes, pero los ganchos de mano parece que fueran un tema secundario. Sin embargo, aunque hay muchos lugares que no lo usan, sin embargo, para aquellos que usamos ganchos de mano, el gancho de mano en el desposte es para nosotros una ampliación de nuestra mano izquierda o de nuestra mano derecha, si somos zurdos para manejar el cuchillo. ¿Cómo un gancho de mano es bueno? Eso dependerá de cómo estén acostumbrados. Algunos usan un gancho cortito, otro un poquito más largo, u otros bastante más largo. ¿Qué tiene que tener el gancho? Por favor, sígame Marcela. Aquí, por favor, en esta piernita, acá arriba. El gancho de mano, este es el mío, es para desposte, está inclinado, no va en el medio, sino que yo lo he hecho hacer así. Tiene la apertura y la curva ideal para mí. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar, clavarlo en el corte que estoy haciendo y ayudarme a despostar, inclinar, levantar, y una vez que he despostado, simplemente con una torsión de la muñeca se desprende el corte. No, no, así este. Este es un gancho de mano que tenía en desuso en la camisería de mi hermano. Le falta un poquito de curva, pero además le falta no solo la curva aquí, sino acá también. Lo que hace que el corte agarre, pero se escape. Bueno, ahí se escapa, no tiene mucho, le falta un poquito de punta que debe tener y además no sirve para tirar porque cuando uno tira se desprende. Lo contrario de este, este está hecho en el medio, eso no tendría mucha importancia. Puede estar hecho en el costado, el ganchito, o en el medio, no tiene mucha importancia. Pero esto debería estar cortado más o menos acá. Este poquito de más que tiene el gancho de mano hace que se enganche mucho y que cuando uno lo quiera sacar, en el momento que uno está despostando y lo quiere sacar, a veces cuesta en desprenderse. Lo que nos hace perder un tiempo, que si estamos apurados, puede ser muy importante. Y esto, ¿ve? Hay que hacerle fuerza para desengancharlo a veces. Y si nos queremos desprender de la pieza que ya hemos despostado, por ejemplo en este momento estoy cortando una cuadrada. Para soltarla, el movimiento de muñeca que tenemos que hacer es mucho, porque no se sale, no se sale por sí solo. Tenemos que usar la otra mano para desengancharlo. Eso nos lleva tiempo, o nos puede hacer una tendinitis. Por lo cual, este gancho, aunque tiene una buena curva y una buena forma, debería ser hasta acá, por lo menos ahí, ese poquito más que se le corte, que es menos de un centímetro, nos ayuda a que se destrabe. Estoy hablando del gancho de mano para desposte. Para otras utilidades puede ser más fácil, pero para mí, el estado ideal del gancho de mano es este. Una curva suficiente para que se retenga y no se abra, pero no demasiada, para que pueda ser fácilmente desprendido. En el caso de los despostadores o de las carnicerías que venden mucho, donde están tirando la carne arriba de la mesada o algo continuamente, es muy importante que tenga la curva justa. Si nosotros trabajamos poquito, por ahí no nos damos cuenta de lo bien o de lo mal hecho que está el gancho de mano, pero es muy importante. Bien, vamos para atrás un poquito, Marce. Eso quería explicarles concretamente, ¿por qué el uso de mano? El uso del gancho de mano. Porque en el invierno, cuando tenemos que agarrar la carne para desarmarla, o para levantar, si tenemos que levantar una nalga con el gancho de mano, apenas lo tocamos y la levantamos. Si es una nalga de novillo grande, tenemos que usar las dos manos si no usamos el gancho de mano. Bueno, ahí, en el uso del gancho de mano, yo no encuentro una contra, si no todos pro. Por eso quería compartirlo con ustedes, invitarlos a que cuiden eso. Dios los bendiga mucho, es el deseo de mi corazón, y espero les haya gustado el video, y que me pongan un like y se suscriban.